El Truco de Ahora Yo tengo una novia, Yañez Catañuela Yo tengo una novia, Yañez Catañuela Que me tiene enredado como una culebra Me tiene enredado como una culebra Como una culebra, me tiene enredado Como una culebra, me tiene enredado Con el pegajosa le da calentura Con el pegajosa le da calentura Que cuando va bailando, me ve la cintura Cuando va bailando, me ve la cintura Cuando va bailando, me ve la cintura Cuando va bailando ¡Ale! 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 ¡Que a ella le gusta, güiro! ¡Viene sonando! ¡Sax! ¡Otra vez! Otra vez ¡Qué lindo! Y ahora, 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 Vienes Mierda, Hostelito, La Fragancia, es lo que lleva el grupo de ahora, bro, es lo que tiene esa vaina, ¿sabes lo que lleva eso? ¡Yo ni soy! ¡Sí, sí! Uno tiene, uno tiene, uno tiene, así si hay, así si hay, así si hay, así si hay, así te gusta, así te gusta, así, así. ¡Oh! Como una colega, como una colega, que se debe alagrecer, como una colega, que se debe alagrecer. ¡Oh! 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 ¡Vámonos, coño! ¡Vámonos, coño! ¡Que duele de ahora! ¡De ahora! ¡A los dos redes! Y con ustedes, las baterías, el grupo de ahora. ¡Trik, trik, trik! ¡Vámonos, coño! Puta vacilita, que está muy seco. ¡Vámonos, coño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!